hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del megaterium pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlos y por último si el vídeo es de a su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos megaterium que su nombre significa gran bestia el megaterium fue un mamífero extinto del orden pilosa es también conocido como el perezoso terrestre gigante y se halló desde argentina hasta texas poseía unas impresionantes dimensiones de hasta 6 metros en los adultos su sólido esqueleto y su fuerte pelvis excepcionalmente ancha indican que fue un animal de movimientos lentos y podía sentarse sobre los cuartos traseros mientras con las extremidades anteriores arrancaba hojas pero su dieta no consistía solo en eso era unívoro de este animal como de nuestros terios también se han hallado esqueletos completos y restos momificados que aún conservan piel carne y pelo adheridos a los huesos el megaterium desarrolló uno de los mayores tamaños alcanzados por los mamíferos terrestres desarrolló este tamaño para evitar depredadores como el kelengken además también tenía placas óseas para hacerlo aún más invencible hasta para los dientes de sable aunque no era el único pues animales como el doedicurus desarrollaron grandes armaduras como los distintos anquilosauros el megaterium caminaba de una manera muy extraña con las patas delanteras andaban normal pero con las traseras caminaba de lado es decir con el pie girado eso no tiene ventajas aunque podía ser para ayudarlo a ponerse a dos patas para comer de los árboles y también para ahuyentar a los depredadores y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esa forma ayudaría mucho el canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo cuando un carnívoro se acercaba al megaterium se ardía sobre sus cuartos traseros esto solía funcionar con depredadores pequeños pero si seguía insistiendo el megaterium podía atacar con sus garras fácilmente podían causar heridas mortales era principalmente herbívoro como los elefantes eso se ha comprobado por su parentesco con los perezosos actuales todos herbívoros y además por la forma de los dientes aunque alguno de estos dientes no tienen la forma de los de un herbívoro tenían la forma de los de un carnívoro esto sugiere una dieta omnívora con preferencia por las plantas pero para complementar su dieta necesitaba carne y no podía cazarla así que robaba las presas a otros animales que contra él no podían hacer nada este animal tenía un buen sentido del olfato y del oído vitales para defenderse de otros depredadores pero como los perezosos actuales tenían muy mala vista el megaterium era un animal muy longevo capaz de vivir hasta 70 años aunque en general estos no vivían más de 50 años como demuestran los fósiles los ejemplares más conocidos se hallaron en argentina y el primero de los cuales lo descubrió el religioso manuel torres en 1785 junto al río lujano el rey de españa carlos tercero mandó que le trajeran un megaterium vivo más tarde en 1789 el gobernador de buenos aires envió a madrid un esqueleto completo de una extraña bestia gigantesca su intención era que se exhibiera como curiosidad pocos años después un paleontólogo francés el varón george cubier examinó aquellos restos y los identificó como pertenecientes a un perezoso gigante y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción hasta el próximo vídeo bye